Bicho 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 Dalia 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 Bicho No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Aún es un niño más. Aún hay un discount. Un niño más. Están se desechando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se desechó? ¿Cuándo? yung chocstogo yung chocstogo yung chocstogo naregalo ko sa iyo advance happy birthday na ha 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 advance happy birthday chocstogo ha ha di ba? hindi po sponsor dyan guys ha binili lang po ok, amen para na ayan, let's go ok, amen para uwin tayo uwin tayo ayan, ok thanks for watching po guys bye bye, God bless us all ayan ay hindi pala, tuloy tuloy muna tayo wala na magiging sa sabi pibil tayo yogurt kaso iba nabili natin uwin na tayo, dun tayo duman uwin na kami guys kami nakabini na marami na kaming gastos na upos ng pinaghirapan namin ng dalawang araw haya hahahahahahah manto pa sa una men like ha 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 he ha 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 happy head Captain Michael William Num DC No, 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 no. 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 No, no.